Pues muy buenas tardes nuevamente aquí con ustedes, su servidor Juan Bosco Abascal Carranza. Y en esta ocasión, muy especial, no voy a tocar nada que se relacione directamente con el gran pejero poshli, gran tlatoani o wey tlatoani. Además que en este caso tendríamos que escribirlo con G, U y diéresis. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, pues lamentablemente hoy tengo que hacer una serie de aclaraciones en contra, sí, en contra de una persona a la que yo aprecio y admiro. En lo que tiene de valiosa, que es mucho, en lo que tiene de sabia, que también es mucho, pero que desgraciadamente da por hechos, da por hechos contundentes sus teorías, su imaginación. Ya tenemos demasiado con que nuestros adversarios ideológicos, religiosos y políticos salgan a las mañaneras a decir, yo tengo otros datos. Para que también una persona que defiende la vida, la doctora Chinda Brandolino, ahora, pues cometa, no sé, no puedo juzgar su fuero interno. Por supuesto que no. Así que no puedo juzgar sus intenciones, sino únicamente sus palabras basándome en hechos contundentes, no en mis opiniones. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues me refiero al hecho de que la doctora Chinda Brandolino niega la existencia de la pandemia llamada coronavirus, a la que yo he rebautizado con el nombre de Peste China. La niega, absolutamente, dice que es una falsa pandemia y que no tenemos por qué aislarnos. No tenemos por qué cuidarnos. No hay nada que hacer. Le pregunta a su entrevistador Marcelo. Una pregunta, perdón que la interrumpa. ¿De verdad no nos tenemos que preocupar por eso que está pasando? O sea, los dos millones trescientos y tantos mil muertos, perdón, casos de enfermedad coronavirus que ya hay en el planeta. Los casi ciento ochenta mil o doscientos mil muertos. Ahorita les doy la cifra correcta. Y en estos momentos, en estos momentos, la cifra correcta de defunciones debidas al coronavirus es de ciento sesenta mil quinientas cuarenta y dos personas. Tan solo en los Estados Unidos, en estos momentos tenemos setecientos treinta y siete mil total de casos, con nuevos casos de ayer a hoy, veintiocho mil ciento ochenta y seis, con un total de nuevas muertes de mil ochocientas veinte en solo veinticuatro horas. Acumulándose ya entonces treinta y ocho mil novecientas setenta y cuatro muertes en la Unión Americana. En México, si bien las cifras habría que multiplicarlas por ocho punto dos, según dice López Gatoel, tenemos oficialmente seis mil ochocientos setenta y cinco casos. Más de ayer a hoy, quinientos setenta y ocho nuevos, más un total de quinientas cuarenta y seis muertes y un total de nuevas muertes sesenta en solo veinticuatro horas. Esto se va disparando. Y la respuesta de la señora Brandolino, a la que de veras no entiendo cómo puede ser una defensora de la vida, una enemiga juramentada y poderosa de la cultura de la muerte, de la ideología de género, una defensora acérrima de las libertades esenciales y de la familia y del matrimonio natural. ¿Cómo es posible? Señora Brandolino, ¿cómo es posible que usted afirme de manera rotunda en su largo video de más de una hora diciendo como respuesta a la pregunta de Marcelo, su entrevistador? Perdón que la interrumpa, ¿de verdad no nos tenemos que preocupar por eso que está pasando? Y usted con toda la desfachatez o cinismo o ignorancia o no sé qué, contesta, no, no, por supuesto que no. Entonces es cuando hay que hablar del gobierno mundial. A ver, señora Brandolino, ¿qué tiene que ver el gobierno mundial con los muertos y la enfermedad? A ver, vamos a poner las cosas en orden. En esta primera parte, porque van a ser varias, no pienso terminar de un jalón. He hecho, me he tomado la libertad de imprimir su entrevista y salieron veintitantas páginas, casi treinta. Con todas las cosas muy ciertas que usted afirma, sobre todo de carácter, cuando habla de la masonería, de los Illuminati, del control mundial mediante los diferentes medios al alcance de los amos de la tierra. Muchas cosas ciertas, pero ¿qué cree? Con una cantidad de datos falsos, impresionante, con una ignorancia acerca de la historia, verdaderamente espectacular. Ya veremos cada una de las tremendas barrabasadas que usted afirma, como si fueran cosas reales. Como decir, por ejemplo, que la reina de Inglaterra tiene el control del gobierno mundial. Bueno, esto a lo mejor lo leyó usted en alguna novela de Agatha Christie, pero no es historia, no es verdad que la reina Isabel tenga el control del gobierno mundial. Y usted lo afirma sin más. Junto con Rockefeller, dice, es que no son Rockefeller, nada más. Son catorce o quince familias cuyos apellidos voy a dar en esta serie de videos. Y no son solamente ellos. Es el Club Bilderberg. Es la trilateral. Es el Fondo Monetario Internacional. Es toda la realeza europea. Toda. No nada más la reina Isabel. Es el rey de España. Es el de Bélgica, donde hay monarquías o principados. Todos son mazones o illuminati. Y pertenecen al Club Bilderberg, que es el que ejecuta las órdenes del gobierno mundial. Que es el supremo gran sanedrín sionista, herederos de los que hace casi dos mil años crucificaron a Cristo en línea directa de autoridad sionista. Perfectamente concatenada a lo largo de estos dos milenios. Ellos controlan la tierra. De muchas formas que también voy a explicar. Pero, señora Brandolino, por favor, ¿por qué no se limita usted al ámbito de su especialidad? Que es la biología. A ver, yo en esta serie de videos no voy a hablar como científico médico porque no lo soy. Yo, si acaso, puedo platicarles lo que yo hago para defender mi sistema inmunológico, mantenerlo alto, estar muy saludable a mis 77 años, lo mismo que mi esposa y todos mis hijos. ¿Cómo nos cuidamos? Pero, pues, no deja de ser una opinión porque seguramente otras personas van a aportar también sus propias maneras de cuidarse y de mantenerse saludables. No voy a incursionar en el mundo de la medicina. Por supuesto que no. Pero sí en lo que es ámbito de mi especialidad. Y en esta ocasión, pues, tendré que decirle, señora Brandolino, sus errores de juicio con relación a la historia y con relación a que usted niega la existencia de este virus mortífero. A ver, vamos a imaginar que no es un virus. ¿Lo concedo? Vamos a imaginar que es cualquier otra cosa. Vamos a imaginar fantasiosamente que es algo que está provocado por las torres de la red de informática 5G, lo cual no deja de ser ciencia ficción. Pero bueno, vamos a concederlo. Lo que es absolutamente, rotundamente verídico son la cantidad de infectados, la cantidad de muertos y de moribundos, que son también muchísimos. Y desde luego, los catastróficos efectos que ha producido el remedio, que ya se me antoja peor que la enfermedad. Sí, como decimos por ahí algunos, si no nos morimos del virus, ¿cuántos moriremos de hambre o de inanición por no tener ya nuestras fuentes de trabajo? Pero vamos a comenzar entonces en esta primera aproximación a aportarles a todos mis oyentes, mis seguidores, un pequeño apunte sobre algo sin lo cual todo lo que yo dije al respecto quedará sujeto al peor de los errores. Y es la opinión de cada quien. Muchas personas, incluso católicos, que yo supondría con cierto nivel de cultura, dicen, lo que pasa es que cada quien puede decir la verdad como se le antoje. Alguna persona muy cercana a mi familia dice, y va para ti, y ya sabes quién eres. Aunque la distancia que nos separa físicamente sea de 11 mil kilómetros, dices, es que todas las opiniones son válidas, el mundo es múltiple, la creación es multifacética. Sí, 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 es cierto. Pero entonces vamos a aclarar, a poner los puntos sobre las IES. Para empezar, no toda opinión es respetable. Yo quiero opinar, yo quiero que ustedes se imaginen, por favor, un salón de clases con 40 o 50 muchachos, no importa la edad, no importa el sexo, en donde el profesor plantea una pregunta, cuántos son los elementos que existen en la creación, cuántos son, oro, plomo, cobre, hierro, magnesio, manganesio, oxígeno, nitrógeno, bla, bla, bla. Y digo eso es porque creo que son los que me sé, tal vez algunos más. Y entonces los muchachos empiezan a contestar, ah, pues yo opino que son siete. Otro dice, no, son nada más cuatro, aire, tierra, fuego y agua. Y otro dice, no, son 208. Y otro se voltea y dice, no, yo opino que son 108. No escuchaste bien, son 108. No, dice otro, son 325. Y al final el profesor les pone a todos 10 de calificación. ¿Aprendieron física? Y uno de ellos les pregunta, le preguntan al profesor, oiga, profesor, ¿por qué a todos nos puso 10? Si hubo 40 opiniones distintas. Y el profesor va a contestar. Ay, les puse 10 porque fueron muy sinceros al contestar. No, bueno, este es el planeta en el que estamos sumergidos. En la mentira, en el error, en la opinión. Y parece que tenemos 7500 millones de opinólogos, graduados en YouTube o en Facebook. Y cada quien dice su verdad. Y le vale una pura y dos con sal. La verdad. Así que mi primera aclaración es esta. Existen tres cosas. Tu opinión, mi opinión y la verdad. Y hablando con más rigor, vamos a ver que primero, la verdad que tenemos la capacidad y la obligación y el privilegio de descubrir, se llama verdad ontológica. Y se define como lo que es, es. Y lo que es no puede ser y no ser a la vez. Parece un trabalenguas, pero es muy sencillo. Espero que no haya muchos chairos y analfabetas por aquí, analfabestias por aquí, porque tendríamos que mandarlos al planeta de los simios. Porque ya sabemos que en el rancho del Pejelopochtli son tantos que no caben. Pero bueno, entonces, ¿y cuáles son las tres características de la verdad ontológica? Es decir, lo que es, es. Primero, es anterior a mí. ¿Qué tan anterior? Bueno, eternamente anterior a mí. Porque es la verdad como Dios la ve. Y Dios es eterno. Segunda característica, es independiente, independiente de mí. No importa que yo no la conozca. No importa que diga yo, que piense yo. No importa que yo todas las mañanas diga, ay, es que yo tengo otros datos. No. Es, la verdad es independiente de mi opinión y de mi percepción. Y tercero, la verdad es superior a mí. Por lo tanto, tengo que hacer un esfuerzo por alcanzarla. Así que, señora Brandolino, le voy a pedir, por favor, que descubra la verdad que es anterior a usted, superior a usted e independiente de usted, sobre todo, en la enorme cantidad de barrabasadas históricas que le expetó a usted a Marcelo y a sus tal vez millones de oyentes. Ah, porque ¿cómo va bombardeado esta cuestión con su video? Fácilmente, en mis 500 o 600 o más contactos de WhatsApp, me llega dos o tres veces diariamente su famoso video, en donde usted afirma, de manera rotunda y contundente, que el virus es una falsa pandemia y que, por supuesto, no tenemos que preocuparnos. Y luego, dice usted, muchas verdades. Por ejemplo, habla de los bancos, ¿sí? De los bancos de Rockefeller. Nada más habla de Rockefeller. Parece ser que es el único apellido que usted se conoce. Bueno, yo ahorita le voy a decir otros varios. Lazard, Cunanloft, Goldman Sachs, Morgan, Rothschild, George Soros. Bueno, ya iban siete. Faltarían otros cinco o seis, que, por supuesto, más tarde o en otra serie, en otro video, los diré. Es cierto. Los bancos tienen al planeta aprisionado. Así que, entonces, acerca del coronavirus, ¿cuál es la verdad objetiva? Vamos a descubrirla. ¿Qué les parece? Que es anterior a mí, independiente de mí y superior a mí. Tenemos una segunda verdad. Que es la que profesan casi todos los habitantes de esta tierra, causando con ello verdaderas catástrofes apocalípticas. Y me refiero a la verdad subjetiva, a la que está en mi corazón, a la que el pejero post le dice y lo expresa así. Sí, yo tengo otros datos. Como cuando perdió las elecciones y sus propios periodistas e investigadores le dijeron. Sí, señor Andrés, usted perdió y Calderón ganó. Y él contestó, pues yo soy el pejidente y peor, peor para la realidad. Bueno, pues, ¿cuántas personas piensan así? En estos momentos en el planeta Tierra, me atrevo a pensar que no menos de un 98 o 99 por ciento piensan que su opinión es la verdad. Nada más falso, pensar o creer que mi opinión, por ser mi opinión, es la verdad. La verdad se pitorrea de las opiniones. Algunas veces, tal vez muchas veces, defendiendo de las personas, de su nivel cultural, académico y de la inteligencia de las que estén dotados. Tal vez muchas veces la opinión pueda coincidir con la verdad objetiva. Y en ese caso tenemos una tercera clase o tercera forma de verdad, que se va a llamar verdad lógica o certidumbre o certeza. Y aquí la señora Brandolino nos presenta una serie de opiniones como si fuesen certezas. Va a ser una labor titánica referirme a todos sus errores gravísimos en materia de historia, de filosofía, de teología. Incluso, o de sentido común. O incluso, a pesar de ser usted una doctora, un error tan catastrófico como el que se niegue a usted a pensar que tenemos que cuidarnos. Usted dice falsa pandemia y luego dice que usted afirmó hace seis o siete meses justo de que esta falsa pandemia fuese creada. Por fin, existe o no existe. Si fue creada, existe. Y si fue creada, no se le puede llamar falsa pandemia. Ahí están los enfermos. Ahí están los muertos. Yo tengo un dato duro. En el estado de California yo conozco, sin exagerar, alrededor de mil personas. Sí. Que han sido mis alumnos. En diferentes condados. En Los Ángeles, en San Bernardino, en Fontana. Ajá. Y en otros. Bien. Pues, al día de hoy, entre mis amigos, a quienes yo hace pocos meses les impartí algún curso, en estos momentos hay alrededor de 25 enfermos. Y ya van alrededor de unos 10 o 12 difuntos. Que en paz descanse y sus familias encuentren el consuelo en brazos de nuestro Señor y bajo el manto de la Virgen. Son innegables. Ahí están. No son una opinión. Son hechos. Ah, y no se tiene uno que cuidar. No. Bueno, señora, ¿cómo puede usted caer en semejante irresponsabilidad? Yo, francamente, no lo entiendo. Bueno, pero no se queda usted ahí. Pasa por alto que desde hace aproximadamente 100 años hay un proyecto de dominación universal que se llama el Plan Calergy. K-A-L-E-R-G-H-I. Plan Calergy. Que ya hablaba hace más de 100 años o aproximadamente esa cantidad de años de los estómagos inútiles. De los que habría que suprimirse para que la calidad de vida del resto de la población sufriese o experimentase un disparo hacia arriba. Y el Plan Calergy habla de realizar ciertas estrategias macabras, desde luego, luciferinas, impensables para una persona normal, en donde la cifra a eliminar es dos tercios de la humanidad. Es decir, estamos hablando de la supresión de 5 millones de vidas, de las 7500 millones de vidas que hoy tenemos en el planeta Tierra aproximadamente. Usted no lo menciona para nada. Bueno, ¿qué más podemos decir de la serie de infundios con los cuales usted llena su entrevista? Vamos a ver.